Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si me hubieras respondido cuando te llamé Si me hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Tenía no que olvidarte y sin saber por qué Y ahora me llamas y quieres ver Te juras que has cambiado y piensas en mi mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Ya tengo con quien ganar Ya tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Yo te voy a decir